Hola a todos, gracias por participar de esta sesión. Vamos a dar un minuto más para que se puedan unir más personas a la sesión. Mientras tanto, pues si quieren contarme desde dónde se están conectando, por allí estaba viendo en el chat, hay personas que se están conectando desde España, desde Colombia, Ecuador, Paraguay, Argentina, Nicaragua, Costa Rica, México. Buenísimo. Y también pues me encantaría conocer si esta es la primera vez que están escuchando sobre Oracle Apex o si ustedes ya son desarrolladores de Oracle Apex. También me encantaría conocer cuál es su experiencia con Apex. Si me pueden contar aquí en el chat. Buenísimo. Entonces, bueno, José, por ejemplo, él se está conectando desde Argentina y nos dice que lleva 14 años desarrollando con Apex. Buenísimo. El Salvador también está presente, Perú. Ok. Creo que tenemos presencia de todos los países de Latinoamérica. A ver, ¿cuál me estará faltando? Bueno, no veo Bolivia, pero creo que vemos personas de muchas partes. Chile. Genial, muy bien, muy bien. Está muy interactivo este chat y es precisamente la idea que tengo hoy para esta sesión, que sea lo más interactivo posible. Vamos a crear una aplicación y esta aplicación, pues la idea es que ustedes también puedan sugerir, bueno, yo voy a crear una aplicación para ustedes, pues después pueden decir, Mónica, ¿qué tal crear, por ejemplo, un mapa o qué tal crear un simple reporte? ¿Cómo hacemos ese tipo de cosas en Apex? Entonces, bueno, pues yo creo que estamos listos entonces para iniciar. Nuevamente les doy la bienvenida a todos y les agradezco por unirse a esta sesión de Apex en español Office Hours. Recuerden que se pueden registrar para que estén al tanto de las novedades, de los mensajes que compartamos con ustedes y cuando haya una nueva sesión. ¿Ok? ¿Cuál es la idea que tenemos hoy? Vamos a crear una aplicación desde cero utilizando Oracle Apex. Así que esto que vamos a crear hoy, ustedes lo pueden hacer con otro tipo de caso que tengan, por ejemplo, tienen una prueba de concepto o quieren crear un prototipo, con Apex lo van a poder lograr. ¿Ok? Y lo más importante es que van a poder ver resultados en vivo y en poco tiempo. Entonces, muchas veces ustedes tienen que entregar un prototipo, ¿verdad? Tienen que demostrar cómo se puede crear una solución para un caso de uso muy específico y pues con Apex es perfecto porque no solamente ustedes están creando un prototipo, sino que a partir de esta aplicación que están creando hoy rápidamente como un prototipo la pueden seguir extendiendo hasta que puede llegar a ser la aplicación que va a llegar a producción. Entonces, poco a poco van a poder entonces crear estas aplicaciones. Ok. Entonces, antes de iniciar con la sesión, tengo algunos anuncios y actualizaciones para compartirles. Como ustedes saben, quizás saben, en mayo de este año lanzamos la versión 22.1 de Apex. Y también, pues tuvimos varias sesiones en inglés, en el Office Hours en inglés de las nuevas características. Realmente fueron cinco sesiones en las cuales vimos cada una de estas características. También tuvimos una sesión en el Office Hours de Apex en español. Así que si ustedes quieren ver estas sesiones nuevamente, aquí les voy a compartir el link para que ustedes puedan ver el playlist completo de todas estas sesiones. Y pues, si quieren probar estas nuevas características, pueden ir a apex.oracle.com, pueden solicitar su espacio de trabajo completamente gratis y probar estas nuevas características de Apex en la versión 22.1. Muy bien. Entonces, para quienes apenas están iniciando con Apex, ¿qué es esto de Oracle Apex? Apex es una... Bueno, primero, Apex es la plataforma low-code de Oracle. Con Apex ustedes van a poder crear aplicaciones escalables que son seguras y que van a poder ser ejecutadas en cualquier dispositivo, ¿ok? Apex es muy fácil de aprender. Vamos a ver cómo ahorita en el demo vamos a poder crear una aplicación, ¿sí? Y ustedes no necesitan ser expertos en una gran cantidad de tecnologías para poder crear esta aplicación. También vamos a ver que ustedes pueden definir, dependiendo del componente que quieran crear en Apex, pueden definir dónde están sus datos, si estos datos están en la base de datos local, están en un servicio REST, por ejemplo, si están en la base de datos local, es una vista, es una tabla, o es una consulta de SQL que ustedes quieran definir. Entonces, van a encontrar allí diferentes opciones para que ustedes puedan definir dónde están sus datos y cómo quieren trabajar estos datos con los usuarios. ¿Ok? Y la pregunta, creo que número uno que siempre está allí, ¿cuánto cuesta Apex? Apex es totalmente gratuito, está incluido en todas las ediciones de la base de datos Oracle, incluso también está disponible completamente gratis en los servicios Always Free de Oracle Cloud. Si ustedes quieren obtener una cuenta de Oracle Cloud totalmente gratis, pueden ir a oracle.com slash free, siguen los pasos y van a poder obtener su cuenta totalmente gratis. Entonces, con esta cuenta de Oracle Cloud, ustedes van a poder provisionar hasta dos bases de datos autónomas, independiente de la carga de trabajo que ustedes provisionen, va a incluir Apex y con Apex van a poder crear sus aplicaciones que además van a estar en la nube y pues utilizando la base de datos autónoma, totalmente gratis. ¿Ok? ¿Para qué pueden ustedes utilizar Apex? Hay diferentes casos de uso para Apex, por ejemplo, puede ser para crear un prototipo, para crear una prueba de concepto rápidamente, para convertir una hoja de cálculo a que sea realmente una aplicación funcional. También pueden modernizar las aplicaciones de Oracle Forms, llevándolas y utilizando nuevas características web. También van a poder crear sistemas completos, ERPs o sistemas de emisión crítica con Oracle Apex. Entonces, hay muchos casos de uso. Apex se puede acoplar dependiendo de los requerimientos que ustedes tengan. ¿Ok? Y pues ustedes pueden ver incluso en apex.oracle.com slash susex. Allí van a encontrar una gran cantidad de historias de éxito de compañías utilizando Apex alrededor del mundo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es digamos que un poquito de qué es Oracle Apex para que podamos enfocarnos entonces ahorita en el demo. Y antes de pasar al demo, el Q&A está disponible para que ustedes puedan poner allí todas las preguntas que tengan. Si tienen algún comentario, pueden utilizar el chat. Y bueno, entonces allí la idea es que está, este demo que vamos a construir sea totalmente interactivo para que ustedes también puedan irme diciendo, Mónica, ¿cómo haríamos esto? ¿Cómo crearíamos un reporte? ¿Cómo crearíamos un formulario con Apex? ¿O cómo creamos un mapa con Apex? Entonces, todas las dudas que tengan, pónganlas en el Q&A y los comentarios, pues, en el chat. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al demo. Y para este demo, yo voy a utilizar apex.oracle.com. Voy a maximizar un poquito aquí mi pantalla. Aquí es donde yo les decía que ustedes también pueden solicitar un espacio de trabajo totalmente gratis. ¿Ok? Y ese es el ambiente que yo voy a utilizar, que estamos teniendo la versión 22.1 de Apex. Es un espacio de trabajo totalmente limpio. No tengo ningún objeto de base de datos. Y básicamente, cuando ustedes solicitan y cuando ya obtienen su espacio de trabajo, van a obtener, van a ver el ambiente de Apex, el ambiente de desarrollo, donde van a poder entonces crear sus aplicaciones. ¿Ok? Van a encontrar cuatro componentes principales. El primero es el app builder, donde ustedes pueden crear y mantener las aplicaciones de Apex. El segundo es SQL workshop, el cual contiene varias características, como por ejemplo, esta object browser, donde ustedes pueden mantener también sus objetos de base de datos, pueden ejecutar comandos SQL, crear scripts. Hay también una gran cantidad de utilidades, por ejemplo, Data Generator, que es una nueva característica de la versión 22.1 para generar datos de prueba, por ejemplo, o datos de ejemplo que ustedes necesiten para sus aplicaciones, para crear rápidamente un modelo de datos. por ejemplo, pueden utilizar Quick SQL y para crear servicio REST, pues pueden utilizar esta opción RESTful Services. El Team Development lo pueden utilizar ustedes para controlar y manejar las aplicaciones que tengan aquí en su ambiente de Apex y finalmente en la galería, pues ustedes van a encontrar diferentes aplicaciones que pueden instalar ese ambiente de Apex, ejecutarlas y aquí esto les va a servir para varios propósitos. Pueden utilizar estas aplicaciones tal cual, si la necesitan, por ejemplo, para cumplir con un objetivo específico o simplemente como ejemplo para que ustedes puedan ver cómo fue construido un componente, puedan ver en detalle cómo se ve en ejecución y cómo fue construido viendo cada una de las páginas. ¿Ok? Muy bien, entonces, como les decía, este espacio de trabajo está totalmente limpio, no tenemos aplicaciones, no tenemos objetos de base de datos, así que tenemos que iniciar de alguna manera para poder crear estas aplicaciones. ¿Ok? Entonces, cuál va a ser el insumo que voy a utilizar para crear estas aplicaciones. Aquí yo tengo un archivo JSON el cual voy a utilizar como insumo para crear mi aplicación. En este archivo, la información que tengo básicamente son todas las carreras de Fórmula 1 de este año. Entonces, para cada una de esas carreras pues tenemos los detalles de esas carreras, cómo son, cuál es el título de la carrera, en qué país, en qué ciudad, en qué ubicación específicamente se está haciendo esta carrera, cuál es la fecha de inicio, la fecha de fin, por ejemplo, la URL para ir a la página de la Fórmula 1 y ver en detalle más información de la carrera y también una imagen para que podamos usar dentro de la aplicación. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente, aquí tenemos un archivo JSON con cada una de las carreras y esto es lo que voy a utilizar como insumo para crear la aplicación. ¿Ok? Entonces, volviendo a Apex, entonces voy a crear esta aplicación. Ah, bueno, algo que olvidé mencionarles antes es que en la parte inferior ustedes van a encontrar diferentes idiomas en los cuales pueden utilizar el ambiente de Apex de desarrollo, por ejemplo, lo pueden ver en inglés, lo pueden ver en español, como ustedes prefieran. ¿Ok? Entonces, vamos a crear la aplicación y en este caso, pues voy a utilizar la segunda opción que es cargar un archivo. ¿Ok? Si ustedes tuvieran su modelo de datos y ya tienen sus tablas, sus vistas, pues pueden utilizar esta opción para cargar y crear las páginas basadas en esos objetos que ya ustedes tienen. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que voy a aquí tengo mi archivo JSON voy a cargarlo y vamos entonces a darle un nombre a esta tabla. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo tengo mi archivo JSON y voy a cargar todos estos datos en una tabla. ¿Ok? Entonces, ya después me puedo olvidar completamente de ese archivo JSON porque ya todos los datos van a quedarme en la tabla. Voy a poder administrar estos datos directamente en la base de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a darle un nombre a esta tabla. Por ejemplo, algo así. Carreras de Fórmula 1 y aquí estamos viendo entonces cada uno de los registros que se van a cargar a esta tabla. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, que la URL, el país, la ciudad, la latitud, la longitud, donde efectivamente se va a correr esta carrera. Entonces, vamos a cargar estos datos. Yo tenía 22 carreras y vamos a ir directamente a crear la aplicación. Muy bien. Entonces, aquí en este punto yo ya voy a empezar a crear mi aplicación, a definir qué páginas voy a tener, cuál va a ser el nombre de esta aplicación, cuál es el look and feel que quiero tener para esta aplicación, por ejemplo. Incluso puedo definir un ícono específico para mi aplicación. Entonces, yo aquí ya tengo una imagen que quiero utilizar para mi aplicación. Vamos a... Vamos a ver si ya puedo poner aquí. Muy bien. guardamos el ícono para esta aplicación y podemos entonces ahora definir la apariencia que vamos a tener para esta aplicación. Entonces, podemos utilizar alguno de estos estilos que están predefinidos o incluso ustedes después también pueden hacer ajustes sobre el estilo de la aplicación. Voy a utilizar este VidaDark y luego entonces voy a concentrarme en las páginas. ¿Ok? Aquí tenemos ya Apex nos ha cargado algunas páginas, nos ha sugerido algunas páginas que deberíamos de tener en esta aplicación como es la página de Home, la página de Dashboard. Quizás para esta aplicación que vamos a construir pues no lo necesitamos. voy a borrar entonces esas páginas. ¿Ok? Y entonces ahora tenemos la búsqueda por facetas que vamos a editarle también. ¿Ok? Entonces aquí yo quiero mostrar son las tarjetas para cada una de las carreras. Efectivamente la tabla que vamos a utilizar es la que previamente cargamos y se construyó y luego definimos unos ciertos parámetros para estas tarjetas como son por ejemplo cuál va a ser el título de esa tarjeta, qué información vamos a poner en el cuerpo de la tarjeta. Entonces estos detalles también podemos definirlos después una vez se haya creado la aplicación. ¿Qué más vamos a construir? Vamos a construir un reporte interactivo con formulario y también un calendario. Más adelante vamos a crear adicionar otras páginas a esta aplicación. Si ustedes quisieran adicionar una página en este punto pues simplemente le dan clic en Add Page allí van a ver las diferentes opciones si quieren crear un mapa una grilla interactiva un maestro detalle un gráfico simplemente seleccionan una de las páginas y van a poder continuar con el paso a paso para adicionar esta página a su aplicación. Ahora veamos las características Apex incluye aquí diferentes tipos de características por ejemplo Access Control si ustedes quieren tener diferentes tipos de roles dentro de su aplicación o también si quieren permitir que los usuarios puedan instalar esta aplicación en su dispositivo móvil. Entonces pueden seleccionar esta opción y más adelante vamos a ver cómo pueden instalar esta opción en el dispositivo móvil. Ok luego tenemos el ID de la aplicación el esquema que vamos a utilizar todos estos detalles vamos a dejarlos por defecto e incluso después también los podemos modificar si es necesario. Vamos entonces a crear la aplicación allí entonces estamos creando cada una de estas páginas Ok y finalmente pues ya tenemos aquí nuestra aplicación lista para ejecutar voy a ejecutarla por defecto esta aplicación está utilizando está utilizando cuentas de Apex ustedes después pueden cambiar si quieren utilizar cuentas de base de datos o cuentas de el DAP por ejemplo o si quieren utilizar social sign in por ejemplo entonces ustedes pueden cambiar este tipo de autenticación voy entonces a iniciar sesión en la aplicación Ok y entonces aquí tenemos la primera página que sería la búsqueda por facetas Ok entonces aquí tenemos diferentes facetas por ejemplo el país para que podamos filtrar fácilmente por las carreras que nos interesan por ejemplo para un país en particular aquí todavía falta que mejoremos muchísimo esta página si no estamos viendo mayor detalle de las carreras no tenemos por ejemplo una imagen bonita que nos muestre un poco más del detalle de esta carrera y también podríamos trabajar en esas facetas para que sean facetas realmente que ayuden al usuario a encontrar la carrera que a ellos les interesa entonces cómo vamos a editar esta página en la parte inferior cuando ustedes están ejecutando la aplicación de Apex y también están logueados o están trabajando en su workspace pues van a poder ver activa esta barra del desarrollador ok entonces fácilmente pues pueden ir a editar la página en la que están la página que están ejecutando en ese momento ok hay otras características aquí en esta barra del desarrollador ahora vamos a ver algunas de ellas y vamos entonces a editar específicamente esta página entonces aquí estamos viendo el page designer que es donde los desarrolladores van a poder editar específicamente la página en cuestión y pues van a poder agregar regiones elementos botones dependiendo de los requerimientos pues que se tengan ok entonces este el page designer está dividido en tres componentes el primer componente que lo estamos viendo en forma de árbol nos muestra todos los componentes que existen en esta página ok eso incluye regiones elementos botones aquí las vamos a ver aquí los están viendo ustedes y en 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 el panel de la central ustedes van a ver el layout que es una previsualización de su página ok entonces van a ver cada uno de los componentes por ejemplo aquí estamos viendo el breadcrumb a la columna que tenemos a la izquierda que serían las facetas y también pues vamos a ver el cuerpo aquí es donde estamos por ejemplo tenemos las tarjetas en la parte inferior está la galería la cual ustedes pueden utilizar para agregar una región un elemento o un botón a su página simplemente pueden arrastrar y soltar este componente en la ubicación que ustedes prefieran y el último panel es es donde ustedes van a ver todas las propiedades del componente que ustedes hayan seleccionado entonces por ejemplo si estamos seleccionando por ejemplo aquí tenemos la búsqueda por facetas entonces vamos a ver todas esas propiedades y atributos correspondientes a ese componente entonces tenemos las regiones tenemos los atributos ustedes pueden de manera declarativa definir las propiedades para estos componentes ok muy bien entonces habíamos hablado que primero acá tenemos algunas facetas que realmente no son interesantes por ejemplo la latitud la longitud la bandera entonces podríamos remover esas facetas entonces voy voy a utilizar haciendo clic derecho sobre la faceta y borrar o simplemente borrándolas utilizando la tecla suprimir del teclado ok entonces esto nos dejaría con solamente una faceta que sería la del país ok aquí podríamos añadir por ejemplo otro tipo de de facetas pero antes de eso yo quisiera modificar un poco los datos que estamos obteniendo aquí entonces en la tarjeta si vamos a las tarjetas vamos a ver que nuestro origen pues es la tabla que habíamos construido que efectivamente está esa tabla que habíamos cargado hace un tiempo hace unos minutos y lo que voy a hacer es que vamos a modificar un poco esta consulta ok entonces aquí tenemos una consulta a todas las columnas de esta tabla y me gustaría agregar unas columnas más por ejemplo para que podamos encontrar más fácilmente las carreras que están sucediendo en un mes en particular entonces yo quisiera agregar por ejemplo esta sentencia donde estamos obteniendo el mes donde se está ejecutando esta carrera y también me gustaría me gustaría obtener la fecha y fin la fecha inicio y fecha fin de cada una de las carreras para que esta información también pues la podamos mostrar cuando estemos construyendo la tarjeta entonces solamente agregamos estas dos sentencias aquí validamos que la consulta SQL esté correcta y entonces bueno ya podemos utilizarlas dentro de las facetas entonces por ejemplo qué facetas quiero utilizar me gustaría filtrar también por la ciudad entonces aquí yo le doy el nombre a la faceta en la lista de valores ustedes siempre van a encontrar aquí este esta opción acá les está mostrando si hay un componente que está faltando si hay una información que requería entonces los va a llevar allí directamente para que ustedes puedan suministrar esta información ahora entonces para la faceta de la ciudad necesitamos definir cuáles son los valores disponibles entonces vamos a escoger valores distintos ok y eso simplemente pues nos va a mostrar las diferentes opciones que hay para las ciudades dependiendo de los datos que ya tenemos en nuestra tabla creamos otra faceta para el mes ok entonces vamos a poner aquí el mes y también entonces seleccionamos los valores distintos para guardar simplemente van a encontrar ustedes pueden guardar su página pero también pueden guardarla y ejecutarla utilizando el botón de play vamos a darle clic allí y allí entonces vemos esas tres facetas tenemos país la ciudad y el mes y al lado de por ejemplo de cada una de las opciones ustedes van a ver cuántos registros estamos obteniendo por ejemplo vamos a ver en julio cuáles son esas carreras que se van a ejecutar entonces vemos estas cuatro y ya ustedes de antemano antes de darle clic sobre la opción ya saben cuántos registros van a obtener entonces por ejemplo yo quiero ver cuántas carreras están sucediendo en julio y luego puedo ver ok entonces esas carreras están sucediendo en Austria en Francia Inglaterra y en Hungría ok y aquí también puedo ver entonces esas ciudades donde se van a ejecutar estas carreras ok volvamos entonces al Page Designer ya tendríamos listo la 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 búsqueda por facetas ahora vamos a concentrarnos un poco en las tarjetas ok entonces qué queremos cambiar aquí queremos mostrar un poco más de información en las tarjetas ok para eso entonces voy a ir a los atributos de estas tarjetas entonces ya tenemos el título verdad que estamos mostrando allí por ejemplo podríamos cambiarlo para que el título sea el país de donde se va a dar esta carrera en el subtítulo por ejemplo podríamos poner este el título de la carrera en el cuerpo entonces podríamos poner por ejemplo los días en que se está dando esta carrera entonces ustedes podrían poner aquí estos días luego vamos a ver qué más podemos poner en el ícono entonces podemos poner la imagen podemos poner la bandera del país donde se está dando esta carrera podemos definir la posición entonces por ejemplo podemos ponerla en principio y en el bash podemos escoger la ciudad obviamente aquí ustedes pueden empezar a jugar guardando y ejecutando para ver cómo les está quedando la tarjeta y pues así se van dando una idea de cómo queda y si les gusta o si prefieren hacer algún cambio ok muy bien ahora solamente nos hace falta definir cuál va a ser la tarjeta o la imagen que queremos mostrar para cada una de las tarjetas entonces tenemos una una columna en cada uno de los registros que nos lleva a la url de la imagen de cada una de las carreras eso está en la imagen ok y aquí pues podemos definir cómo queremos mostrar esta imagen en qué posición entonces yo vamos a ponerla en el cuerpo y vamos a hacer esta selección igualmente ustedes pueden hacer los ajustes pueden guardar y pueden ejecutar y ver cómo lo prefieren vamos a hacer aquí limpiar para verlas todas entonces fácilmente podemos ver el país el título la ciudad verdad y cuál va a ser cuándo se va a dar esta carrera va a seleccionar nuevamente las de julio y pues así más fácilmente podemos ver determinar las carreras que se van a ejecutar entonces obviamente aquí estamos hablando de las carreras de fórmula 1 pero esto lo podrían hacer ustedes perfectamente con cualquier otro tipo de datos que tengan también podríamos editar fácilmente estas tarjetas ok para que ustedes puedan ver en vivo los cambios que están haciendo sobre en este caso las tarjetas o cualquier otro componente que tengan de Apex y quieran modificar los templates en vivo ok muy bien ahora que lo único que nos estaría faltando aquí en las tarjetas es que los usuarios deberían de darle clic a una de esas carreras y que los lleve a la página de fórmula 1 para que ellos puedan ver en detalle más información de la carrera por ejemplo entonces que podemos hacer en las tarjetas podemos crear una acción ok que cuando le den clic en cualquier punto de la tarjeta pues los lleve a una url específica podemos definir que esa url pues fuera una página dentro de nuestra propia aplicación de Apex o puede ser una aplicación distinta de Apex o puede ser un url perdón un url externo entonces vamos a ir a a seleccionar una url ok y nosotros si ustedes de pronto recuerdan cuando estábamos cargando el json teníamos una característica que era la url que estaba apuntando directamente a la página de la fórmula 1 y esta columna pues se llamaba url aquí tenemos que agregar estas dos opciones para que tomemos el valor el ampersiont y terminar con punto para tomar efectivamente el valor que tiene esta columna ok y finalmente bueno algo más que me gustaría hacer aquí es que cuando el usuario le dé clic sobre la tarjeta pues lo abra en una en una tab diferente no que me reemplace la aplicación que estamos viendo entonces podríamos agregar esta pequeña sentencia aquí para que estos para que este enlace se abra en un nuevo tab eso sería todo vamos a ejecutarla voy a darle clic entonces allí está abriendo en un nuevo tab la información de la carrera que había seleccionado en este caso de Gran Bretaña ok vamos a ver entonces allí la carrera los detalles y más información sobre ella y siempre pues puedo volver a mi aplicación de Apex y seguir viendo otras carreras aquí podríamos seguir extendiendo mucho más esta aplicación por ejemplo para que si ustedes son fans de la fórmula 1 por ejemplo pudieran incluir sus propios comentarios o compartir esta información con sus amigos entonces ustedes pueden tener aquí como una base donde tienen todos los detalles o sus propios comentarios sobre cada una de las carreras y compartirlas con muchas más personas incluso podrían hacer esta aplicación completamente pública y cualquier persona podría ejecutar la aplicación sin necesidad de una autenticación ok veamos otras páginas que fueron construidas como por ejemplo es el reporte interactivo aquí tenemos todas las todas las carreras las 22 carreras que teníamos allí y bueno me gustaría entonces mejorar un poco la información que estamos mostrando sí entonces lo primero es eliminar algunas columnas que no son relevantes en este momento por ejemplo la url el país me gustaría ponerlo al principio quizás podríamos poner el título al principio luego el país la ciudad podríamos eliminar la bandera la imagen y la latitud y la longitud también podríamos remover poner la fecha de inicio fecha de fin aplicamos y entonces ahora vamos a ver solamente la información relevante sobre las carreras ok una vez ustedes ya han hecho esto podrían por ejemplo guardar el reporte para que sea el reporte por defecto que todos los usuarios van a ver también aquí como un reporte interactivo como hacer un reporte interactivo pues vamos a poder utilizar muchas más acciones no solamente seleccionar y organizar las columnas en un orden específico también podríamos filtrar los datos podemos crear un gráfico basado en los datos que tenemos aquí también podríamos exportar esta información o enviarla por correo electrónico utilizando diferentes formatos ok entonces ustedes pues no tienen que crear un procedimiento ni nada más solamente crean su reporte interactivo que efectivamente ya va a estar disponible para estar ser exportado en diferentes formatos entonces aquí con este reporte podemos no solamente visualizar los datos sino que también vamos a poder mantener estos datos entonces supongamos que una de las carreras tuvo un cambio y ya no va a iniciar en una fecha específica entonces podemos ir a editar este este registro vamos a decir ok cambiaron la fecha de inicio de esta carrera entonces vamos a ir y modificar la fecha de inicio luego podemos también modificar la fecha de finalización o algo así que tenga sentido obviamente y también podríamos modificar el país o el título que va a tener esta carrera cualquier otra información que sea importante de modificar finalmente pues aplicamos los cambios y allí entonces estaríamos actualizando efectivamente ese registro si alguna carrera fue removida pues también podemos ir y eliminar ese registro ok aquí en esta página en este formulario ustedes podrían incluir también validaciones es decir por ejemplo cambiamos la fecha de inicio la fecha de fin entonces ustedes podrían controlar que efectivamente estas fechas pues tengan sentido que la fecha de inicio sea una fecha previa a la fecha de finalización o si ustedes quieren controlar o quieren validar cualquier otro tipo de campo en su formulario también lo van a poder hacer ok muy bien entonces allí tendríamos el reporte interactivo que nos permite visualizar y también mantener los datos o también crear nuevos registros vamos ahora al calendario entonces aquí en este calendario tenemos estamos viendo las las carreras voy a ir a editarlo para que nos muestre un poco una información más interesante por ejemplo en vez de mostrar la url que es la que estamos viendo en ese momento vamos a mostrar por ejemplo el título la fecha de inicio y veamos los cambios muy bien aquí ya está aquí qué más podríamos hacer podríamos mostrar otros detalles sobre esta carrera y también crear un enlace para que nos lleve también al sitio de la fórmula ya tenemos la url podríamos también adicionar eso y fíjense que con este tipo de componente calendario pues fácilmente aquí podemos ver los eventos que van a suceder sí entonces ustedes también se pueden programar con base en estos eventos cuando van a suceder aquí podrían incluso también añadir el horario de la carrera para que ustedes lo puedan ver dependiendo de su zona horaria entonces es mucho son muchos más enjacements o mejoras que ustedes podrían aplicar sobre esta página particularmente en el calendario ok bueno voy a ver si qué preguntas tenemos en el chat ok aquí tengo cuando usas Apex de manera corporativa necesitas licencias ok entonces Apex como había dicho al principio está incluido en todas las ediciones de base de datos está incluido también en Oracle Cloud en los servicios Always Free está incluido también en la base de datos Express Edition que es totalmente gratuita entonces ustedes en una base de datos Express Edition podrían tener también Apex y no tienen que pagar ningún tipo de licenciamiento ahora si ustedes tienen por ejemplo una base de datos Standard Edition o una Enterprise por ejemplo y la tienen licenciada perfectamente podrían utilizar también Apex sin ningún costo adicional no hay ningún tipo de restricción en cuanto al número de usuarios aplicaciones que ustedes puedan construir con Apex ¿ok? Bueno otra pregunta es ¿qué incluye la licencia? ¿qué opciones hay? Bueno básicamente ustedes pueden crear todo tipo de aplicaciones ¿qué incluye la licencia? La licencia bueno como les decía Apex no tiene costo de licenciamiento y pues si tienen una base de datos Oracle van a poder instalar y utilizar Apex otra pregunta es ¿cuándo intento crear una aplicación al cargar un archivo CSV con datos no logro crear la tabla? muestra un error específico ok entonces para esos casos voy a compartirles aquí un enlace para que ustedes puedan cuando tengan estas dudas o estos errores particulares por favor registren estos detalles en la página de la comunidad en español ok voy a ponerlo acá también y pues ahí ustedes pueden decir ok estoy creando por ejemplo en este caso estoy creando una aplicación basado en un archivo separado por comas si me está obteniendo este error entonces pueden determinar pueden incluso cargar de pronto el archivo CSV para que podamos validar donde está el problema el archivo de la carrera si se los puedo compartir voy a ponerlo a cargarlo y luego cuando ustedes encuentren aquí la grabación de la sesión van a poderlo descargar también ¿cuál es la mejor manera de editar las URL para que no se vea el puerto de la aplicación? ok entonces aquí es importante saber de pronto qué versión de base de datos perdón versión de IPEX estás utilizando pero como puedes notar aquí no estamos viendo ningún puerto ¿verdad? y estamos utilizando Friendly URL entonces cuando vas a los detalles de la aplicación a la definición de la aplicación ves que por defecto hace unas tres no diría yo que unas cuatro versiones atrás está disponible Friendly URL y por defecto cuando creas una aplicación va a estar habilitado esta opción entonces vas a ver las URL de esta manera ok y no incluyen ningún puerto ok bueno hay muchísimas preguntas vamos a ver si vamos a poder resolver todas más ahora vuelvo un poquito entonces a la aplicación que tengo acá entonces yo les decía que pueden instalar esta aplicación puede ser yo incluso podría compartirles esta URL a ustedes ustedes van a poder ejecutar la aplicación incluso también instalarla en su dispositivo móvil en su computador simplemente van a darle clic en Install Apex la van a instalar y luego van a encontrar el ícono aquí está para que la puedan seguir abriendo de esta manera entonces esta ya es la aplicación que instale en mi computador ok y como les decía Apex es totalmente responsive van a poder crear una aplicación que va a estar disponible para cualquier dispositivo lo único que ustedes necesitan es un navegador utilizar obviamente algunos de los navegadores soportados para ejecutar la aplicación ok no van a tener problema que por el tamaño del dispositivo Ipex se va a ajustar completamente a esto ok ok muy bien algo más que quería mostrarles es en la barra del desarrollador ustedes también van a poder personalizar el look and feel de su aplicación entonces van a encontrar se acuerdan cuando estábamos creando la aplicación allí teníamos varias opciones predefinidas pero ustedes también pueden utilizar este componente que se llama teamroller para seleccionar un tema específico o para ajustar por ejemplo el tema que ustedes quieran dependiendo de sus preferencias entonces ustedes pueden venir a hacer los ajustes que quieran sobre el tema incluso también podrían agregar su propio código CSS ok finalmente lo guardan guardan el tema y ya su aplicación va a estar utilizando este tema en particular ok muy bien si tenemos algunos enlaces útiles vamos a ir acá si ustedes para saber más sobre Apex entonces el sitio oficial de Apex es apex.oracle.com ok allí van a poder encontrar toda la información sobre Apex casos de uso historias de éxito de los clientes van a encontrar tutoriales también van a encontrar los accesos a la documentación para descargar Apex pues simplemente pueden ir a apex.oracle.com slash otn y allí van a poder entonces descargar la última versión o la versión que ustedes prefieran de Apex obviamente siempre los motiva que utilicen las versiones más recientes para que puedan utilizar las nuevas características que están disponibles en Apex también la página de la comunidad apex.oracle.com slash community el blog en el cual pues ustedes van a encontrar allí frecuentemente estamos publicando información sobre nuevas características o anuncios también que tengamos alrededor de Apex entonces bueno esto si a algo querían tomarle una captura de pantalla pues este es el slide perfecto para hacerlo de todas maneras también vamos a dejar todos los enlaces en el chat o cuando ya encuentren la grabación del video para que puedan darle click y seguir aprendiendo más de Apex ok la grabación de esta sesión la van a encontrar en el office hours voy a ponerles aquí la la url del office hours que es apex.oracle.com go apex español para compartirles aquí en el chat la url es el mismo es el mismo enlace que ustedes utilizaron para unirse a la sesión hoy allí van a encontrar todas las grabaciones de las sesiones para que las puedan volver a ver en detalle y si se registran pues van a ver van a poder darse cuenta cuando tengamos una nueva sesión de apex en español ok tengo varias preguntas acá que me gustaría responderlas todas así que lo que quiero hacer es que voy a revisarlas en detalle y programar una nueva sesión respondiendo específicamente estas preguntas ok y si ustedes tienen más preguntas sobre apex preguntas específicas por favor entonces envíenlas allí en el enlace que les puse en el chat para que ustedes pues podamos si es necesario crear un demo pequeño explicando el punto que ustedes han puesto allí o ver cómo resolver un caso particular pues entonces me dejan la pregunta allí mismo en el office hours y lo vemos entonces en la próxima sesión ok entonces finalmente en para volver a la aplicación que estábamos construyendo esta aplicación en este momento pues estaba solicitando está solicitando autenticación pero ustedes pueden ir a los componentes compartidos pueden ir a los esquemas de autenticación y cambiar esta este tipo de autenticación por ejemplo para utilizar para que no requiera autenticación y simplemente lo que van a hacer es esa misma URL donde están ustedes viendo su aplicación la pueden compartir con sus compañeros con sus colegas y todos pues van a poder acceder a esta aplicación si es que la quieren de manera pública si no pues entonces también pueden crear un usuario para cada uno de sus colegas para que puedan entonces ingresar a la aplicación recuerden apex.oracle.com lo pueden utilizar para crear evaluar sus aplicaciones hacer pruebas de concepto prototipos y si ya quieren utilizarlo para fines productivos pues lo pueden instalar en su propia base de datos o podrían también utilizar los servicios always free de Oracle Cloud o provisionar también una base de datos autónoma de manera paga ok Karina muy amablemente aquí les está compartiendo los los enlaces así que ustedes pueden conectarse más rápidamente también están los enlaces de las redes sociales allí normalmente estamos publicando noticias sobre apex así que para que ustedes estén al tanto de todo lo que sucede pueden seguirnos en en twitter también pueden unirse al grupo que tenemos en linkedin en facebook en youtube también entonces bueno les agradezco muchísimo a todos por conectarse a esta sesión el día de hoy recuerden que la grabación de la sesión la van a encontrar en el la van a encontrar en la página de office hours y nos vemos entonces en una próxima sesión para resolver estas preguntas que nos quedaron aquí pendientes y recuerden enviarme las preguntas que tengan específicas para que las podamos ver entonces en esa sesión de antemano muchas gracias a todos y nos vemos entonces en una próxima sesión que estén muy bien chao y